Cállate, si nomás fue un aumento de sueldo, hombre, ¿por qué te pones así? ¿Te sientes mal? Sí. Ay, qué vergüenza. Oye, Eske, ¿por qué no te vas a ver un médico mejor? No, 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 ya me siento mejor. Creo que lo que comí me cayó mal. Bueno, pues Eske, tómate la tarde libre, entonces. Ay, no, ¿cómo crees? No, 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 que lo haga. Gerardo, Gerardo, que lo haga Gerardo, hombre, y tú, tú mejor mañana te concentras con más tranquilidad en tu nuevo puesto. Muchas gracias. Sí, sí, muchas de nada, muchas de nada, Andalina. Gracias. Que te vayas bien. Ay, Dios. Ay, ¿qué pasó, señor? ¿Señor? ¿Señor? No, paso. Quiero que termines para hoy el balance que estaba haciendo Andrea, por favor. Oiga, pero, pero si yo tengo mucho trabajo. Pero, ¿cuál trabajo? ¿Qué es que no me doy cuenta que te la pasas en el Facebook? Mira, más vale que me entregues el balance para hoy, porque así como corrí, Melda, te juro que también a ti me gorro, ¿eh? Sí, 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 señor, el pepidito se lo traigo. Ay, 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 pato. ¿Eh? 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 No, 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 yo pago. ¿Eh? Claro, pues, pues de algo que sirva mi aumento de sueldo, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, Camilo, ¿qué le pasa, Andrea, eh? No sé, pero ya tiene varios días que se siente mal. Se ve así como a la tarde. Perdón. ¿Eh? ¿Quién va a pagar? Ah, sí, pero me... No, 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 deja, déjad, yo, yo te Iso. ¿De verdad? Sí, claro Aquí está No, cállate O cómo Aquí está, gracias Ahí está Faltan 100 Discúlpeme, por favor ¿Agrípa también? No, la propina André, así está mi casa Está usted Oye, madre, se haga volar Yo creo que es demasiado estrés Mi amor, ya tienes varios días sintiéndote mal Vamos al hospital, por favor, no te preocupes ¿Lleves varios días así, mi mamá? Sí ¿De casualidad? ¿No se te ha retrasado tu periodo o algo así? ¿Cómo sabes? Andrés, qué sodio Estás embarazada ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estoy He estado tomando anticonceptivo Compraste unos nuevos, no? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, a ver, cómo aquí unos nuevos? Sí, pero no te diste cuenta No me di cuenta, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? ¡Pérate! ¡Discúlpame! Pues es que los cambié por unos Los anticonceptivos los cambié por unos dulces ¿Qué? ¡Ay, Camilo, cómo se te ocurre Tan se me cruzó en la buscada! Pues estábamos discutiendo Y me hiciste enojada ¿Y por eso haces esta clase de estupillas? No, 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 no Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No me hable, te pasa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, mira, ya! La única forma de saber si estás embarazada Es hacerte una prueba de embarazo Vamos a comprarla Bueno, buenas tardes Buenas tardes ¿Puedo darme una prueba de embarazo, de favor? Sí, con gusto Sí Ya ¿Puedo darme una prueba de embarazo? Prueba de embarazo ¿Aquí tiene? Sí ¡Oiga, ¿qué le pasa? No, no, déjame, déjame, yo le pago Amigo, más de la obra sí te pasaste Pues sí, pero cualquiera se hubiera dado cuenta De que eran dulces en lugar de pastillas anticonceptivas ¿Para qué lo pusiste dulces si ya no se quieren? ¡Candibla! No, 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 no No, 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 no Será barón Será fe Lo que Dios quiera toda la primera vez La de premir Con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor Si es valor, si es valor, le enseñaré, le enseñaré Y travesuras con tu amor hace papel Y si es mujer, será mujer, será mujer Como la madre que le dio todo a tu ser Será valor, será mujer Porque Dios queda por la primera vez Tan detenido por la ilusión De ser el niño que soñamos con amor ¿Estás embarazada? ¿Quién está embarazada? ¿Por dónde? ¿Por qué? 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 Andrea? Andrea, ¿qué crees? Que surgió un problema con la nómina No cuadra las cifras Y si no lo resuelvo hoy, si no lo resuelvo hoy Pues estoy perdido Ayúdame, por favor, ¿sí? Te recuerdo que me acabas de correr No, no, no ¿Cómo crees? No lo tomes así Mira, si me ayudas Yo te prometo Te prometo que no te puedo Ayúdame, por favor, ¿sí? ¿Y cuando vea luz? Bueno, no pasa nada Cuando tú ves a luz Pues lo único que va a pasar Es que esta empresa termina Esta empresa se va a encargar De todas tus necesidades Pero por favor, ayúdame Solo es la nómina, ¿sí? Que cuadra las cifras Por favor Duermase me ya Duermase niño Duermase me ya Este niño ¡Shh! Acabo de dormir Lo vas a despertar Si lo despiertas Tú no duermes Mi chiquita Tu mamá Va a llegar hasta la noche Se viene a trabajar Pero tu papi Te va a cuidar Mi chiquito hermoso Es claro Si me aquí Ay, mi mamá ¿Ya ves? ¿Cómo desperté? Es que bueno Si no te lo duermas Oye, mi amor Es que me regrese Porque quiero recordarte Que a las 5 de la tarde Hay una cita con el pediatra Sí, mi amor Y también hay que ir al súper A comprar los pañales Y a las formas de comprar la leche Sí, mi amor Mi amor, por favor No se te voy a invitar Ibarco Ferrer Mi traje a la pintorería No, mi amor Exacto Y ya, mi amor Llegamos 8 en punto Para que me tengas lista la cena Porque sabes que Hoy en la noche Llego muerta de hambre ¿Sí? Sí, mi amor Te amo Gracias Bye Aquí están Lo ponemos así Así, así Así Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Aquí está la bonita Jefecita linda Te traje Tu cafecito caliente Sin azúcar Con su lechita De soñita fría Y la donita Ay, Federico Qué detalle Pero por qué no Te dejas de hacerme la barba Y te vas A trabajar A trabajar A Facebook A Facebook ¿Tabales?